Hola, 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 hola Hola amigos, hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos aquí con nuestros pollitos criollos Un pollito que ya están cumpliendo el primer mes de vida Algunos se han desarrollado más rápido que otros Algunos están demorando en desarrollarse Pero de todos modos la gran mayoría está casi del mismo tamaño Unos que otros un poco más pequeños Pero no es mucho la diferencia que se puede notar Amigos, hoy vamos a hablar un poco de nuestro proyecto de 20 aves Ustedes saben que ayer les mostré un pequeño proyecto de 10 aves Que ya tienen 2 meses cumplidos Este de aquí es otro proyecto Pero prácticamente aquí las aves recién están cumpliendo su primer mes de vida Debido a eso es que es muy notorio la diferencia de tamaño De esos pollitos con los pollitos que les mostré ayer Y probablemente también les voy a ir mostrando más tarde Entonces amigos, hoy les quiero mostrar aquí Como este proyecto está hasta el momento Como un proyecto de 20 aves lo podemos poder criar desde casa Y también como un proyecto de gallinas, un pequeño proyecto como esto Debido al frío, debido al clima, los pollos están padeciendo algunas enfermedades Aunque no lo crean, miren Aunque ustedes no lo crean Está nublado La lluvia todavía sigue Pensé que ya había parado Pero lamentablemente la lluvia sigue Lamentablemente la lluvia está aquí La lluvia está aquí Nos corretea Pero a pesar de eso nosotros seguimos también haciéndole su pare A los pollitos tratándole de cuidar mejor Aquí los pollitos como ustedes están viendo Ya por lo menos por el frío Aún cuando llueve hace demasiado frío Se siente frío y todo eso Pero lamentablemente es que no podemos hacer más ya Porque también ya los pollitos han llegado a enplumar casi al 100% Como aquí lo están notando Y como lo están notando con las demás aves Entonces este proyecto ahorita está con inicios de gripe Ahorita nosotros estamos combatiendo Ayer he llegado a vacunar Y hoy también voy a vacunar Estoy vacunando a todas las aves Porque realmente no quiero que ninguno se llegue a morir Yo creo que toda persona que cría gallinas En su sano oficio Va a querer que sus gallinas se enfermen Y peor si están enfermos a que se lleguen a morir Entonces amigos En ese punto hay que tener Mucha pero mucha consideración Entonces amigos Como les iba comentando Como les iba diciendo La crianza de aves es muy bonito En este caso pues estoy con un proyecto de 20 pollitos Los pollitos que ustedes están viendo aquí O los que están pudiendo visualizar Todos son pollitos criollos Todos son aves de línea criolla Una ventaja es que Ya los pollitos han llegado hasta el primer mes Entonces ya es un poco También un poco más fácil La que le podemos curar Debido a que Los pollitos Como están ahí viendo Están casi bien Pero hay algunos que están Como un poquito Intumidos Y también con ellos tenemos que seguir Tenemos que seguir luchando con este proyecto Para poder lograr que todas las aves Estén bien Y de manera correcta Entonces amigos Como ustedes acá están viendo Un proyecto Un emprendimiento De Hay que Sacarle ventajas Que tenemos En casa espacio Yo tengo así Como ustedes están viendo Tengo varios espacios Y esos espacios los ocupo Como ustedes están viendo Acá tengo un proyecto de 20 aves Al otro lado Tengo otro proyecto Pero es de 10 aves Pero ya todos tienen 2 meses Y no se nota Pero está tapado ahí Donde ustedes ven ahí Ya ahí Tengo otro proyecto De 10 gallinas Pero ya esas gallinas Están más grandes 2 meses ya tienen Y por ende Ya es También el techo Como es abierto Esa parte del techo Ya les he puesto allá Porque las aves de allá Ya están más grandes Ya ellos están mucho mejor Que esos pollitos Que les puse con un techo Y también son más pequeñitos Y no son Las únicas aves que tenemos Actualmente tenemos Más de 80 aves Las más Tengo otro proyecto De gallinas poneoras Que están en el campo También tengo Proyecto de gallinas criollas Al igual que están viendo esto Que también ya están en venta Que como ustedes saben El proyecto que yo hago Acá en casa Es para la venta De aquí a media hora Tengo un terreno Que ahí llevo ya Las gallinas de 3 meses Y allá les llevo a engordar Y si es un proyecto Para huevos También los llevo allá Porque es un campo abierto De tierra Raíces Y es muy bonito Ver a las gallinas Como disfrutan Al 100% De su libertad Al otro lado Pero De todos modos También en casa Criamos Y por eso yo les digo Si ustedes quieren Tener un poco de dinero Si ustedes quieren Generar un poco de ingresos Sería muy bueno Que aprovechen Algún espacio De su techo Si tienen patio Mucho mejor Y busquen la manera ¿No? Recuerden Y miren Que criar 20 pollitos Criar 20 aves No es Tan difícil No es tan complicado El espacio que se ocupa No es mucho Además los pollitos Si ustedes se dan cuenta Yo me voy a quedar callado Y van a ver Que el ruido No es mucho ¿No? Ahí está Como ahí están Podiendo visualizar Como ahí están Podiendo Observar Las aves Los pollitos Que ustedes Están aquí viendo Las aves Que ustedes Están visualizando Con una cantidad De 20 aves No se hace Ruido Así que tú Si eres de esas personas Que no quiere hacer Un proyecto de aves Si tienes miedo Que el ruido Incomode a los vecinos Que el ruido Afecte O traiga alguna Incomodidad No solo para ti Sino para tu entorno Pues déjame decirte Criando 20 pollitos Criando 20 aves No vas a tener Es inconveniente Amigos Así que ya sabes No vas a tener Problema en este punto En esa parte Así que yo te recomendaría Bastante Animarte a criar Estos pollitos Que la verdad Son muy bonitos Muy lindos Muy tiernos Y lo mejor de todo Es que más adelante Esas aves Nos van a generar Ingresos Nos van a dar Dinero Y lo que a veces Muchos queremos Y lo mejor de todo Es que no Todo Perdón Todo Va a ser desde casa Y miren los pollitos Acá Se metieron A su comida Que asqueroso Se han metido A su comida Vamos a sacarle Entonces amigos Este sería nuestro Proyecto de 20 pollitos Criollos Con un mes de vida Ya saben En la tarde Estaremos yendo al campo Para enseñarles El proyecto de 10 gallinas De ponehoras Y también con las gallinas Criollas a ultras Que ya están en venta A ver si alguien Se anima a comprar Y también con las gallinas Y también con las gallinas Y también con las gallinas